¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, estamos en Jarkentown, parece que hemos entrado y hemos entrado en una partida no competitiva pero de héroes misteriosos gente, a ver, nos ha tocado Moira la primera vez, estoy escuchando, estoy escuchando por aquí, eso es, vale, vale, tú estás, ahí está, uno, es que, ¿por qué iba el solitario por ahí? bueno gente, bienvenidos un día más aquí, de verdad, muchísimas gracias, somos más de 400 aquí en el canal, de verdad, sois increíbles, sois increíbles todos y gente, a ver, a ver, a ver, calla, que me he ido para atrás, vale, ok, vale, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Freaking ball fuera, ahí, gente de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, creo que con todo esto, a lo mejor sí que me atrevo a poner la cámara solamente digo eso, epa, 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 yo os protejo, yo os protejo, yo os protejo, no os preocuparse, no os preocuparse no os preocuparse, venga, calma, calma, venga, tiramos pa'lante, tiramos pa'lante venga gente, tiramos pa'lante, yo os protejo, yo os protejo, yo os protejo, no os preocuparse Aquí estamos todos Madre mía que tengo que recargar Vale, un momentito Por favor Venga Vamos bien, vamos bien Vamos bien Espérate, voy a tirarlo esto por aquí Te curo y os curo Vienen por detrás Vale Parece que no Parece que se han ido por detrás Vale Mucho ojo Cuidado, cuidadito Vale, cuidadito Y ya hemos llegado Gente Vale Cinco Y siete asistencias Nunca lo hemos hecho tan Una entrada tan apoteósica Y tan con tanto A ver, un segundito Vale Bastión Bueno, si es que Realmente Es que ni lo voy a ver ¿Por qué? Porque vamos a hacer otra partida Gente Hoy vais a tener partida doble De héroes misteriosos Es que no hemos ni muerto Vale Está bastante bien Ah bueno, mientras se carga Ya que lo hemos hecho tan rápidamente Y además No nos han puesto apenas resistencia De los héroes Aquí de Junkrat Bueno, voy a quitar Bueno, voy a quitar todo esto A ver A ver Listo Gente Mirad Esta skin La están regalando En Amazon Prime Si tenéis Amazon Prime Y la juntáis Con la cuenta De Overwatch La verdad Podéis tener esta skin Creo que esta skin Creo que era de De Overwatch 1 Pues La están regalando ahora Completamente gratuito Si tienes Mira, mira, mira Mira esta gente Pues no Si yo he conseguido Esta skin De Vosotros también Es simplemente Jugando las partidas Está lo de El El Pachi El Pachi Mari No lo sé Como sea Gente Por favor Hay a veces Que incluso Hasta me lio Incluso Estos días Que he estado Con la alergia De hecho estoy todavía Con la alergia Vale gente Si me notáis Un poquito Así la voz Ya estoy mejor Pero Pero en pastillas Con las pastillas De la alergia Gente Eso sí Vale Vale A ver Es que Epa Vale Ok No me puedo ir Tenemos que avanzar Gente Vale Vale Ahí Nos curamos Un poquito Vamos bastante Bien Tres No está mal Ok Venga Venga va Viste Ven para acá Venga va Ahí está Venga Si tú Si tú te vas Yo me voy También Hombre Es que Otra cosa No podemos Gente A ver Si vienen Por aquí Ah 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 Socorrito 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 Vale 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 Ah Se ha ido No pasa No pasa No pasa No pasa No Avanza la barricada Ok Le hemos dado Bastante bien Uy Que vienen por aquí Ah no Son mis compañeros Son mis compañeros Cante Vale Vienen por aquí Yo te salvo Bastión Epa Vale Estoy fallándolas Todas Vale Vale Fuera Vale Ay Socorrito Socorrito Vale Venías a por mi Eh Uy 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 Venga Vamos a tirar Para adelante Uff Por favor Oye Esto Esto no me pasa Si lo llego a saber Hago Epa Eh 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 Donde está Donde está Donde está Espérate Que me ponga Al tope Vale 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 Ahí Ahí No tenemos A nadie Que nos cure A ver Yo me puedo Estar curando Pero gente No La gente No puede Estar Haciendo Así Ahí Está Socorrito 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 Vale Necesito curarme No, tenía la ulti Tenía la ulti Y no teníamos a nadie Que nos cure, nadie Nadie A ver a quien me toca Bueno, Ramatra, vale, vale, vale Ramatra estamos bien A ver que tal Venga, vamos, vamos, vamos Bueno, somos Poseidón Somos Ramatra Poseidón Vale Uy, 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 ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ah, casi Es que con los tres no He sido demasiado valiente Gente, demasiado valiente Vale, nueve A ver quien me toca ahora, vale, Moira Antes hemos empezado Con Moira y hemos ido Moira Vale Vamos No, donde vas Compañero Que me haces perder la ulti esta Vale, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Vale Venga, Junkra Tú, fuera Tú que quieres con mi amigo, eh Ahí, ahí, ahí Venga, tú te vas a ir, vale Vale Ahí Ok No, 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 no Por un momento creía que tenía la ulti Vale Bueno, gente Es que No me lo puedo creer Ahí está No, no, no Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Vale Con la ulti Dios, de verdad, eh Que, 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 que Que, 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 que Que, que mal Ay, 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 que mira por mí Que mira por mí Vale tú fuera tú también vamos, avanzamos gente no cachis tú a dónde vas ahí vale curarse vosotros venga, curaros ahí vamos venga ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ahí estamos no, ¿qué tiene el robot? soy yo venga, venga, venga vale, no, no, no para atrás, para atrás, para atrás sí, ahora, ahora ve por el batiste ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale para allá estáis todos bien estupendo venga para que veas venga aquí quitamos esto quitamos esto venga lo quitamos venga venga una simetra por aquí venga madre mía estoy volando yo voy a ¡ah! casi no 19 casi gente casi casi Dios ha sido fuerte esta lucha mira batiste mira dos batiste ha dicho como esta se maneja con con los de apoyo oye gente la verdad es que me voy mejor con los de apoyo no sé por qué mira que me encanta también pero con los de apoyo creo que me llevo mejor madre mía es que aquí lo estoy yo curando que no que no que no oye vale el campo de inmortalidad por favor por favor por favor bueno una moira me la han quitado mi moira me la han quitado mi moira no pasa nada he sido demasiado es que me puede gente me puede yo me enfrento con todos yo a mi me da me la suda me tengo que enfrentar con alguien ahí a que voy yo me da igual que sea que sea uno dos tres vale vale opa what a ver mamata simetra pero como ha sido eso vamos a ver esta tiene porque eso es lo que no entiendo yo de simetra porque hay veces que tiene el rayo tan fino y no tiene no es tan potente y otras veces es super potente no lo entiendo no lo entiendo con ella no lo entiendo y tiene que haber algo pero no lo entiendo what the fuck ven aquí ven aquí ahí está venías a por mí no sé que venías tú a por mí quita de en medio quita de en medio quita de en medio quita de en medio venga llevamos seis personajes no veo no veo no sé si le da what the fuck perdón hay gente definitivamente voy a poner la cámara y en la plataforma morada vamos a darle caña porque es que si está si veis mis gestos de verdad no entiendo ya están aquí venga 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 simetra afuera simetra afuera simetra afuera por favor simetra afuera simetra afuera sí simetra afuera ay coño esto es medio equipo vale 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 ok vale ¿dónde vas? bueno se ha muerto él solo venga uno menos ¿dónde vas? ¿dónde vas? ahí 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 está victoria veinticinco y siete muertes bastante bastante bien vale esa simetra lo ha hecho muy bien sí que sí esta ha sido la mejor sí ha sido así esto ¿veis? ¿veis el rayo? el rayo el rayo no lo entiendo porque unas veces sale más y otras veces salen menos vale nivel 161 vamos al 162 bueno aquí tenéis la skin que os la da amazon prime no sé si este mes o esta del tiempo yo ya la tengo yo lo hice así que la tenéis ahí ¿y cuánto nos quedaba? era 200 y tengo 161 voy por la 162 bueno mirad aquí esto mirad aquí esta tarjeta vale yo creo que en 16 días sí que lo completo así que gente vamos a dejar por aquí hemos hecho dos partidas de héroes misteriosos bueno la primera no cuenta porque ha sido es que gente es que esa partida estaba a mediante así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por suscribir por darle por comentar por todo el apoyo que me deis de verdad muchísimas muchísimas gracias y ahora sí que sí me despido con un chao chao chau 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 Gracias por ver el video.